...con un tema que se ha planteado, Luciano, en el programa BDM, en el programa de Bien de Mañana, con respecto a la vacunación. Y por eso ya estamos con nuestro móvil, allí está, como siempre, Marcelo Asís, en las calles de la ciudad, para hablar de lo que pasó con los turneros en el día de ayer, Marcelo. En 15 minutos se otorgaron todos los turnos y por eso hay cuestiones que hay que ver. Sin duda. ¿Qué tal, Vane, Luchi? Muy buenos días para todos los televidentes. También, exactamente, y hace, bueno, un par de minutos atrás abordábamos, ¿no?, esta situación que de alguna manera había enojado a muchos vecinos de nuestra ciudad que habían querido inscribirse para vacunarse y que ya cuentan con cinco o seis meses en lo que tiene que ver con el intervalo en el que va a vacunación y que se estaría venciendo. Y hay otras personas que tal vez cumplen tres o cuatro meses y sí pudieron acceder a este formulario a través de la página de la municipalidad. Y mientras estábamos, de alguna manera, planteando cuál era nuestra situación o un pequeño análisis, recibíamos también una información por parte de Cristina De Carli, concejal de Unión por Córdoba, que presentaron una sugerencia al Ejecutivo respecto a lo que tiene que ver con este turnero online. Estamos con Cris, gracias por atendernos. Y conocer respecto a esta sugerencia que también, bueno, habíamos planteado de alguna manera, 100 minutos nada más. ¿Cómo anda Cris? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días a los, a Vane y a Luchi. Sí, la verdad que no es algo que nos cayó del cielo, sino por el contrario, fue receptar las quejas, el malestar o las sugerencias propias de los vecinos que nos manifestaban esto, ¿no? Decir que, bueno, que había gente que tenía más cinco o seis meses desde la segunda dosis y no había podido acceder al formulario para el turno, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros plasmamos en una nota que presentamos hoy a Valeria Gandino, que está a cargo del Ejecutivo, y bueno, con la certeza de que seguramente se va a poder aplicar y se van a poder dar o corregir para que los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad puedan seguir vacunándose. Bien, de alguna manera, bueno, esta sugerencia hace hincapié a que sea excluyente en algún ítem para aquellas personas que ya cumplen con cinco o seis meses el esquema de vacunación. Exactamente, sí, la sugerencia tiene que ver básicamente con eso, con o armar una inscripción exclusiva para aquellas personas que estén en esta situación o poder habilitar algún mecanismo propio del formulario para que cuando uno ponga la fecha de su última dosis, de la segunda dosis, ya si no se cumplen los cuatro meses, inmediatamente vos no puedas seguir completando el proceso de inscripción. Más allá de que, bueno, ya recibimos una respuesta por parte de Valeria, ella nos comentaba que hacían una filtración, digamos, después de los inscriptos, quienes no cumplían con los cuatro meses, esos turnos, digamos, de manera online se perderían. En cambio, si vos pones de alguna forma o habilitás exclusivamente para aquellas personas que tengan cinco o seis meses o más de la segunda dosis, vos estás achicando, digamos, la posibilidad de que esas personas no puedan acceder a la vacunación. Exactamente, y me parece más que importante eso también, lo que tiene que ver con el formulario, que al momento de inscribirse solicitan la segunda fecha de vacunación. Y hay muchas personas que, como bien lo decías, la segunda dosis la tuvieron en noviembre, tal vez. Exactamente, sí, sí. Valeria también me comentaba eso, ¿no? Que hay gente que recibe la segunda dosis en diciembre y ya se inscribe. Entonces, ahí también apelar a la responsabilidad ciudadana, saber que es tu propio cuerpo el que estás poniendo en juego, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, todos los que saben y los que están empapados en el tema, nos dicen que por lo menos cuatro meses. O sea, también uno ser consciente de que querer vacunarse con un lapso de dos meses tampoco es lo recomendable, ¿no? Entonces, apelar a la responsabilidad ciudadana, apelar a la responsabilidad individual, pero también, si se presenta en estos casos, poder acelerarlo un poco, ¿no? No necesariamente tener que ir allá, que te digan, no, no cumpliste los cuatro meses y que ese turno, si bien no se pierde, porque seguramente la dosis se le aplica a algún mayor que no se haya podido vacunar, etcétera, etcétera, que se pueda agilizar más. ¿Crees que con esta respuesta puede haber alguna modificación en lo que tiene que ver con este turnero en las próximas semanas? Sí, nosotros la verdad que tenemos un buen diálogo, es un trabajo cordial, creo que en este punto y sobre todo en lo que tiene que ver con la pandemia, son prácticamente los dos años, por lo menos en el que estoy yo, trabajamos siempre mancomunadamente, todos para el mismo lado, para lograr volver a esa vieja vida que todos queremos y que añoramos, así que seguramente se tendrán en cuenta, estoy segura. Ya volvemos con el tema, me vas a corregir tal vez, ¿ustedes habían presentado lo que era un turnero online en su momento? Sí, nosotros, la bancada de Unión por Morteros, en junio de 2020, si mal no recuerdo fue el primer proyecto de ordenanza que presentamos para la realización de un turnero digital, en realidad en ese momento lo habíamos pensado no para la vacunación, porque imagínate que ni estaba contemplado, pero sí para que no vaya la gente a conglomerarse en el hospital, para los diferentes tratamientos, para los que se necesite, que no vayan y estén ahí, siendo que siempre nos plantean esta cuestión de la distancia y el distanciamiento social. Lo presentamos en junio de 2020, ese proyecto pasó comisión, la verdad que nunca se trató, o sea, no se llevó a cabo, el Ejecutivo sí nos dijo que lo iban a poner en marcha y bueno, y resurgió por suerte y luego que también hemos presentado una nota para sugerir la efectiva implementación del turnero digital, por suerte acá está dando sus frutos, porque nos ponen muy contentos cuando dicen, bueno, en 15 minutos se agotaron los 700 turnos, decimos, bueno, es una acción que valió la pena. Sin duda. Vane, Luchi, si tiene alguna consulta, yo se la traspaso, porque, bueno, funciona un auricular. Sí, está bien, está bien. No, simplemente era para confirmar. Cuando una persona se va a inscribir, que te piden la fecha de la segunda dosis y hace cuatro meses que te vacunaste, ¿eso ya se evita ahora darle el turno o es lo que se va a implementar si se acepta, por supuesto, este pedido? En principio se implementaría, bueno, van a hacer referencia al momento de inscribirse y que ya cuenta con la cuarta dosis. Con los cuatro meses. Los cuatro meses, perdón, para aplicarse la dosis, no, todavía no va a haber ningún problema, se va a poder inscribir. Bien. Sí, 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 eso no modificaría en nada. Bien. Sino simplemente aquellas personas que no alcancen a los cuatro meses recomendados, que se le inhabilite, digamos, el formulario y ese mismo formulario, en ese mismo momento, a las dos de la tarde, cuando se abre y que está todo el mundo esperando eso, pueda acceder a otra persona que ya haya cumplido los cuatro meses o más. Pero eso será analizado por el mundo. Sí, 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 no es que nos dijeron va a ser así o no. Esta es una sugerencia, nos respondieron y bueno, y ahí quedó. Pero es todo, viste, muy fresquito, Marcelo. No, no, sí, sí. Es de ahora nada más. Sí, sí. Me parece muy importante la sugerencia, obviamente. Está excelente, está excelente porque en el día de ayer, la verdad que en redes sociales, Marcelo, la gente hacía desde las 13.30 que estaba tratando de ingresar cuando se habilitaba a las 14 horas y había gente que decía que a las 13.30 ya estaban agotados. Entonces, es una cuestión que hay que trabajarla muchísimo para que la gente también se quede tranquila, que el turno lo van a tener, pero es muy importante lo que propone Unión por Morteros para agilizar y que de alguna manera la gente que tenga prioridad tenga su turno cuando corresponda. Sin duda, sin duda, es como decía Cris también, me parece que pasa por la responsabilidad de cada uno. Si nos vacunamos con la segunda dosis hace un par de meses, a eso me refiero dos, tres meses, hay que esperar un poco más y darle la prioridad a aquellas personas que ya se estaría venciendo el esquema de vacunación. Y más allá de eso también, que las personas se queden tranquilas porque continuará la campaña de vacunación los días miércoles y viernes, los lunes. Y miércoles a las 14 horas se habilita para las campañas correspondientes de vacunación y en principio serían siempre 1.400 dosis por semana, según la última información, desde el área de salud también, ¿no? Excelente. Y también que la gente respete los horarios. Si le toca de 8 a 9, que vaya a las 8, ¿no? O algunos que le tocan a las 10 de la mañana por ahí tienen miedo y van a las 8. No, que vayan en los horarios que tienen que ir, que se ha dispuesto la notificación para la vacunación. También es muy importante eso porque entre todos colaboramos y entre todos podemos hacer las cosas más fáciles, Marce. Sin duda, sin duda. Me parece que eso también es primordial, ¿no? Cumplir con el horario correspondiente. Y anteriormente hacíamos referencia a lo que fue esta jornada de vacunación con los números de colores, que a mí me pareció realmente que fue muy organizado porque eran colores verdes, amarillos y celestes y cada uno tenía que acercarse en el horario que estaba estipulado ese color. Y no hubo problemas en comparación a otras campañas o a otras jornadas que se realizaron en el hogar de día, ¿no? Exacto. Gracias, Marce. Por supuesto, agradecerle a Cristina de Carly que se sumó a este móvil aquí rapidísimo. Gracias. Y bueno, tomar tus palabras de que va a continuar la vacunación. Felicitar a toda la población de morteros por acercarse, por vacunarse. Y la verdad que cuando uno se entera ahora que hay algún positivo y ve que la pasa relativamente sin ningún sobresalto, sobre todo con lo que he vivido yo, digo, bueno, esto realmente son resultados de la vacunación. Así que hay que hacer mucho hincapié ahí y todo lo que nosotros podamos desde nuestro lugar sumar para que esto se mejore, vamos a estar. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Cris. Vale, mucho a ustedes. Gracias, Marce, como siempre. Por supuesto, ya está libre el móvil. Como siempre con la información, pero queríamos seguir este tema porque se ha presentado en la mañana. Queríamos hablar con Cristina para que nos cuente ella de qué manera se ha presentado esto y cuándo se ha presentado, siempre para mejorar todo lo que tenga que ver con los morterenses y en esta oportunidad en pandemia y sobre todo con la vacunación. Exactamente.